Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la Palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. ¡Aleluya! 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 Gracias, Señor, por darnos este día. Gracias por tu presencia. En medio de las oscuridades, en medio de las dificultades, sabemos que tu Palabra nos sostiene, que tu presencia nos anima. Gracias, queridos hermanos, por escucharnos, por acercarse un día más al pan de la Palabra. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿Qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían, ¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, Están confundidos porque les he dicho, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, Pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor Con su peculiar estilo de comunicarnos el mensaje, San Juan nos pone en el ambiente de una despedida. En medio de repeticiones y palabras confusas, nos muestra el ánimo que va prevaleciendo en el corazón de los discípulos. Confusiones creadas con algún propósito, Después de haber prometido la presencia del Espíritu, Y de hablar de la gran misión que cumplirá en medio de sus discípulos, Jesús busca ponerlos en guardia, Y darles un poco de consolación. ¡Aleluya! ¡Aleluya!